Hola amigos, ya estamos por acá, ¿cómo están? Qué placer saludarlos. Oye, sí me pierdo demasiado, ¿verdad? Digo, para muchos andamos muy ocupados, andamos para allá, para acá. Me sorprende, la verdad es que yo reconozco, bueno, es que también pues ya es su trabajo, ¿no? Pero yo reconozco a los youtubers porque, híjole, tanto en Instagram ahí están y toda la onda, en YouTube suben sus videos puntuales. Hijo, es una elaboración tan grande, yo pues lamentablemente ando solito, no tengo así como que mucho personal como para andar de que tú edítame, por ejemplo, la imagen de la portada, ¿no? De la miniatura, tú hazme esto. Híjole, pues este, pues acá andamos, mis amigos, muchas gracias por continuar en Quality Studio. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ya acabé la presentación del mariachi femenil Encanto. El mariachi Encanto Femenil. Este, ya la acabé, ahorita se los voy a mostrar, ¿eh? Para que vean cómo quedó. Pero bueno, fíjense que estaba yo platicando con mi compa, el buen Juanito DJ, es un Morelos, mi compadre, y me decía, oye, Cazador, ¿por qué no, este, pues no sé, haces unos, o subes unos videos, unos tipo tutoriales ahí para que nos enseñes cómo elaboras tus presentaciones, tus spots? Bueno, voy a dejar algo en claro. Yo esto no lo estudié, ¿eh? No soy un ingeniero, no soy alguien así como que súper mega preparadísimo para hacer esto. La verdad es que esto lo fui aprendiendo conforme los golpes que va dando la vida. Este, fui locutor de una estación de radio, después de ahí me pasé a otra y después de ahí aprendí otras cosas y bueno, también lo fui aprendiendo, ¿eh? También hubo gente ahí atrás de mí que me fue empujando, que me fue apoyando, grandes amistades a las cuales les agradezco pues por todo este apoyo tan grande que siempre me han brindado. Este, y bueno, por eso lo sé hacer, ¿no? Pero me gustaría compartir lo que yo sé con ustedes, poco a poco estaría bien. Pero para eso, pues voy a hacer una cosa. Los voy a invitar a ustedes. Si tú estás interesado o interesada en que suba algunos videos, tipo tutorial, ¿no? Tipo. Porque pues puedo meter ahí dos, tres cositas. Algún día vamos a hablar de cómo grabar voz. Algún día vamos a hablar de cómo editar. Algún día vamos a hablar de muchas cosas. Entonces, este, si tú quieres que haga yo eso aquí en la página, en YouTube. Bueno, pues te invito a que le des like, a que me sigas, a que actives la campanita, a que te suscribas, a que invites a más gente. Pues para que esto valga la pena, ¿no? Imagínate subir un video y que lo vean tres personas. Digo, pues que lo vean más gente. Digo, esto es, esto es tan, tan noble. Es un negocio tan padre que te da tantas amistades, tantas cosas buenas. Y bueno, yo quiero brindar esa oportunidad de que mucha gente lo disfrute. Sale, ¿vale? Entonces, a partir de ahorita, sale. Dale like, suscríbete, este, darle click a la campanita para que recibas las notificaciones. Síguenme en mi página de Facebook, Quality Studio Producción Profesional, ¿va? Y si veo que esto está teniendo funcionamiento, pues ¿por qué no? Vamos subiendo cómo se van elaborando las cosas. ¿Va que va? Les mando un fuerte abrazo. ¡Ah, no! Ya me iba yo a despedir. Les enseño cómo quedó la presentación, ¿va? Aguanta, le doy vuelta a la cámara, ¿sale? Y bueno, ahora sí, banda, ya estamos más, más cómodos. ¡Ay, Dios! Bueno, mira, fíjense, ahí está mi página, este, de, de, de Facebook. Para que vean que siempre estoy bien pendiente, ¿eh? Estoy bien pendiente hasta en el WhatsApp. Acá tengo mis WhatsApp y toda la onda. Estoy muy pendiente para cuando me estén mandando mensaje. Ya hice la presentación de Mariachi Encanto Femenil. Y pues así quedó. Hoy la, ¿sale? La música del mariachi es la música que rompe fronteras. Para interpretar esta música se necesita un espíritu 100% mexicano. Así se siente México, así se siente México, 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 México. Bohemio, alegre y con encanto. Y se lleva México en pie, como el buen tequila de esta tierra. Es lo que este mariachi femenil presenta. Hemos seleccionado las máximas exponentes de este género que rompe fronteras. En canto femenil. El tiempo pasa y no se puede olvidar. San Nicolás de los Ranchos Puebla. Ven a hacer una nueva forma de presentar la música mexicana. Un proyecto innovador que reúne a mujeres valientes con un mismo objetivo. Bueno, pues hasta ahí nada más. Llegamos en esta parte. Si se dan cuenta, aquí tengo algunos detalles de las voces, de los audios, los picos, los efectos y todo. Y en esta consola digital que ustedes están viendo aquí en pantalla, siempre monitoreo todo para que no se sobrepasen los rojos y no esté saturado el audio. Y lógicamente se escuche con claridad y bien bonito. Sale, ¿vale? Pero bueno. No sé qué tal les pareció. La verdad es que no sé qué tal les pareció. Les repito, hay mucha gente muy profesional en esto que se la rifa, que son maestrazos, que tienen un vocerrón. Pero pues yo nada más hago lo que puedo, ¿no? Y estoy muy contento con lo que yo elaboro. Sé que cosas, bueno, días con días voy a ir aprendiendo nuevas cosas y eso va a ser muy padre. Para eso, pues ustedes van a estar con un servidor. Pero bueno, sé que hay mucha gente más profesional. A lo mejor dirán, tu chamba está bien chafa, ¿no? Pero lo hago con mucho corazón, créanme, con mucho corazón. Y bueno, sale, vale. Yo me despido. Así es como quedó la presentación de El Mariachi Encanto Femenil. Para que se den un quemón, sale, ¿vale? Y recuerda, si quieres checar estos tutoriales, suscríbete, dale like. Comparte, dale a la campanita, estate con nosotros porque vamos a estar subiendo videos a cada rato. ¿Sale, vale? Cuídense mucho. Y esto es Quality Studio, producción profesional.